Además de estas cosas, el plan general tiene estas 4 o 5 joyas, que por orden son, esto es lo que tenía vídeos y tenía infografías en aquella carpa grande que pusieron al lado del ayuntamiento en febrero del 2007, pues eran estas cosas. Este es el famoso parque litoral norte, que es la zona protegida por el Pol y que el ayuntamiento pretende recuperar y pasar a propiedad suya para hacer un gran parque público. Esto es la ampliación de la vaguada de las llamas, la vaguada de las llamas existentes es esta de aquí. Esto es la remonta, junto con el parque Doctor Morales. Esto es Peña Castillo, que es uno de los pocos sitios que suelo rústico protegido, claro, porque aquellos despeñaderos, hay gente que construye, se puede hacer y quedan unos proyectos preciosos. Esto es la recuperación de las vías de estaciones, que es otra gran operación emblemática. Esto es el frente marítimo. La ampliación del PCTK, que es aquí pegadito a lo que es la curva, en donde hay unos desniveles, hay un regato, hay una vía de tren, hay unas líneas de alta, en fin, es un poco complicado hacer allí algo medianamente decente, pero bueno, lo mides y da metros cuadrados y entra en el cómputo del millón. Porque claro, el papel aguanta todo. Como el papel aguanta todo, aguanta el pescado, aguanta los pasteles, aguanta los billetes forrados, aguanta los libros, pues aguanta también los polígonos industriales. No hay ningún problema. Y estas grandes operaciones son las que vamos a hablar ahora para que vean un poco por dónde van los tiros. Porque esto es lo que nos venden, de que claro, el plan general está muy bien hecho y además tiene contenido. Lo primero que vamos a hablar es del Parque Litoral Norte. El Parque Litoral Norte, como su propio nombre indica, está al norte y en el litoral. Esto no es un chascarrillo ni una cosa peragobillada. Es una cosa bastante más seria. ¿Por qué? Porque la ley me obliga, este es el término municipal de Santander. Por ley, cuando hago un plan general en cualquier municipio, estoy obligado a tener X metros cuadrados, cambian con la ley, pero ahora anda por los 5 metros cuadrados, por habitante existente y previsto, 5 metros cuadrados, que parecen poco pero llega a ser mucho, de espacio libre de sistema general. Es decir, los sistemas de equipamiento de espacio libre de dotaciones, que son las cosas públicas, aparte de las calles y las plazas, se agrupan en dos grandes paquetes. Los generales y los locales. Los generales son los que están a disposición de todos los vecinos y los locales son, como su propio nombre indica, los que están a disposición de un barrio o de un entorno concreto. Es así de sencillo, no es nada más que complicado. Bueno, pues los sistemas generales de Santander me los he llevado al norte. Con lo cual, como tengo aquí más, tengo 4 millones y pico de metros cuadrados, o sea, supero con mucho lo que me marca la ley. Por lo tanto, no tengo que hacer ningún sistema general dentro del resto del término municipal. No tengo que hacer ningún parque público, amplio y generoso dentro de la ciudad. Ese es el truco del parque litoral norte. Tal es la cosa, que cuando hablemos con la paguada de llamas, ya se lo explicaré también, la paguada de llamas ya conseguida y ya utilizada, y que la utiliza todo el Chichirimundi de Santander, es sistema local. Y al ser sistema local, toda la zona de la pereda, el S20, no tiene obligación de tener zonas verdes, porque están acumuladas en la paguada de llamas. ¿A que está bien hecho el juego? Voy cumpliendo la ley y soy legal estrictamente. Pero claro, es de trilero, ¿eh? Este gran parque litoral, como lo quiero obtener como ayuntamiento y no tengo dinero para comprarlo, y la ley me lo permite, lo voy a obtener por cesión gratuita. Pero para que me lo cedan los dueños de todas estas parcelas, si no todos, el ochenta y pico por ciento, porque hay un quince por ciento que ya veremos, me lo van a ceder porque yo le doy, en mi facilidad de plan general, a todo esto, un cierto aprovechamiento urbanístico, o un urbanístico, es decir, unos ciertos metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de ese futuro parque, con la matización de que los tienes pero no los puedes realizar ahí encima. Tienes que llevarte ese aprovechamiento al sitio donde sí se pueda construir. ¿Qué son estas preciosas manchas amarillas? Es decir, los dueños de estos sitios tienen un cierto derecho edificatorio que tienen que hacer realidad en estas manchas amarillas que son los suelos urbanizables y edificables, que son precisamente estos vacíos, esto es el S20, esto es la avenida Los Castros, esto sería el final de la vagoda de las llamas, y entonces en estos prados que hay aquí, a continuación del S20, pues vamos a hacer estas bonitas urbanizaciones y planes parciales. Una pregunta. ¿Pueden elegir ellos el que más amarilla van a ir? Están distribuidos por paquetes, porque alguien hizo una memoria ambiental y les obliga a referenciarlas mínimamente, pero la cosa anda, luego ya veremos que el ayuntamiento con su agilidad mental necesaria hará lo que le dé la gana, porque hay que tener en cuenta que no todos los propietarios de este suelo están vinculados directamente a ninguna de estas, sino que hay un porcentaje del 10 o 15% que no está vinculado y que teóricamente serán expropiados por el ayuntamiento. Y esta medida está puesta para que sus propietarios no especulen con el valor de su suelo. Y se vean obligados a llegar a pactos con los promotores de los suelos urbanizables, porque claro, para desarrollar un plan parcial de estos, el ayuntamiento teóricamente y prácticamente por ley, no aprobará este plan parcial mientras este plan parcial no le traiga una loncha de este parque de aquí. De tal manera que ese parque de 4 millones y pico de metros cuadrados se va a ir consiguiendo a trocitos y de manera aleatoria, más o menos. Es decir, tendremos el parque litoral cuando Dios quiera. Pero mientras tanto sigue computando como espacio verde y justifico la ley. ¿Entendido? Ese parque litoral ya hemos hecho infografías, ya hemos hecho teóricamente un plan especial que anda por ahí, medio nebuloso, que si se aprueba, que si no se aprueba, que si se hace público, no se hace público. Entonces, bueno, pues tiene infografías, tiene propuestas concretas, esto es en el antiguo hipódromo, desde el faro de Cabo Mayor hacia Cueto. Resulta que hay unos valores etnográficos que están protegidos por el polo y otras cosas y se les ha olvidado. La senda costera está en el plan general, está definida en el plan general, a pesar de que cuando empezó a hacer costas el ayuntamiento lo ignoraba todo. Es mentira porque está en su plan general definida. Incluso el ancho de 3 metros. O sea, está perfectamente definida la senda costera en el documento del plan general que se aprobó, se empezó a redactar en el 2005 y se aprobó en el 2012. El ayuntamiento no puede decir que eso lo hace costas porque tiene un capricho, no. Ha sido el ayuntamiento el que quería esa senda costera. Y este plan especial tiene su intríngulis, porque claro, mientras eso es un espacio verde indefinido, pues no puede intervenir. Pero si hago un plan especial y declaro que es de interés general dentro de ese espacio verde una zona de aproximadamente de 60 a 80 mil metros cuadrados, pues puedo expropiarla. Tengo derecho a expropiarla como administración porque es de interés general. Es decir, ojito con ese plan especial cuando se apruebe porque podemos empezar a expropiar los terrenos de cueto para hacer el campo de golf. Cuidado. que posiblemente a los promotores les interese que el campo de golf esté hecho antes de sus casas. Y la administración, pues hombre, tiene que colaborar en la generación de riqueza y generación de puestos de trabajo. Porque todo esto se justifica con puestos de trabajo. ¡Gracias!